Un dolor insoportable me está comiendo el alma Nada que ver con la flama de una pasión que arde Si supiera por lo menos que me duele Los años me son infieles y el sufrimiento atroz Una sensación feroz como una muerte eterna Me han cortado las dos piernas, se ha muerto Dios Estoy mal, infinitamente mal Y por qué es un misterio fatal Nada que hacer no encuentro Dónde ni cuándo y qué Mejor sentarme y esperar que vuelva A lo que fue Ahora que me siento lacio Me angustio Estoy mal Infinitamente mal Y por qué es un misterio fatal Estoy mal Estoy mal Infinitamente mal Y por qué es un misterio fatal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.